Hola que tal amigos de la crítica Duramex que pasen un excelente sábado, un excelente fin de semana vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos hablando de dos partidos políticos uno el PRD y el segundo el partido verde ¿Por qué estaremos hablando de estos dos partidos? se preguntarán todos ustedes pues estaremos platicando de cómo Morena ya está presentando una iniciativa para incrementar el porcentaje de las elecciones de un 3% a un 5% dirán ustedes bueno qué significa todo esto les voy a dar unos ejemplos rápidamente recordan ustedes que el año pasado el partido de Nueva Alianza y el partido Encuentro Social se quedaron sin registro ¿por qué? porque no alcanzaron en las elecciones del año pasado un porcentaje mínimo de 3% de votación entonces ¿qué está haciendo ahora Morena? Morena dice vamos a incrementar ese 3% a un 5% para que los partidos políticos conserven su registro entonces si se llega a concretar esto si Morena llega de alguna otra forma a concretar esta acción tanto el PRD como el partido verde estarían peligrando su registro para el próximo 2021 no es cosa menor lo estaremos platicando en este video así que siéntese, acomódese y relájese estoy seguro que esta información te va a interesar a ver, ¿qué tenemos aquí en pantalla amigos? dice la nota el PRD y el partido verde tiemblan se incrementaría del 3% al 5% para que partidos conserven su registro miren, vamos a ver vamos a ver poco a poco vamos a desmenuzar cómo es que Morena está lanzando esta iniciativa miren los parlamentarios del partido Morena recientemente llevaron una propuesta a la Cámara de Diputados para elevar el porcentaje de requisito de votación de 3 a 5% esto con el fin de preservar los partidos políticos nacionales y locales si esta propuesta hubiera sido aceptada o hubiese sido aceptada para las próximas elecciones del año anterior ya no estarían en circulación Movimiento Ciudadano el Partido del Trabajo puesto que no alcanzaron el 5% que se pediría Movimiento Ciudadano llegó a 4.78% mientras que el PT tuvo 4.25% por otra parte el partido verde PRI y PRD hubiesen salvado su permanencia ahí lo tienen ustedes amigos miren la bancada de Morena llegó con esta propuesta con el fin de eliminar los partidos familia o partidos negocio es decir, los que tienen el menor apoyo del pueblo hasta ahora por lo que sería prácticamente insignificante y un gasto considerable que permanecieran en la boleta electoral para los comicios que se celebrarán en 2021 y 2024 respectivamente a ver, ¿qué significa esto amigos? dice Morena bueno, sabemos que no muchos mexicanos apoyan al Partido Verde al PRD, al Movimiento Ciudadano, al PT a cualquier partido que ustedes consideren que no tiene tanto respaldo popular dice Morena es que en algunos casos se alcanzan a salvar estos partidos políticos con ese porcentaje mínimo de 3% muchos de ellos, ahí lo tienen ustedes ahorita en pantalla el PRD y el Partido Verde actualmente mantuvieron su registro milagrosamente ¿quién no tuvo éxito? yo se los decía al iniciar este video miren, registro del PRD y el verde está en riesgo según cómputos finales del INE esta información se dio a conocer inmediatamente luego de que terminaron las elecciones del año pasado ¿quién sufrió las consecuencias amigos? miren, Nueva Alianza y el PES pierden registro a nivel nacional ahí lo tienen ustedes también el tribunal lo confirma dice, confirma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que Nueva Alianza pierde su registro ya, Nueva Alianza, adiós, se queda afuera Nueva Alianza se desfondó esa Nueva Alianza que mucho tiempo estuvo ahí negociando con el PRI se mantuvo Nueva Alianza pero que al final de cuentas en las elecciones pasadas se desborró por completo entonces les digo estos partidos políticos Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social perdieron precisamente esta oportunidad ¿por qué? porque estuvieron de menor de ese 3% que ahí lo tenemos en pantalla pero ahora dice Morena vamos a incrementarlo hasta un 5% ahora sí que les pese a los partidos políticos que realmente hagan buenas propuestas que realmente convenzcan a los mexicanos y que los mexicanos pues les tengan confianza porque sabemos que los PRIistas que los panistas los periodistas los de Movimiento Ciudadano no necesariamente tienen ese respaldo popular como probablemente en estos momentos si lo tienen Morena el PT y otros partidos entonces ahí lo tienen ustedes en pantalla dice aquí oficializa el INE Victoria de Amblo a presidencia con 30.113.483 votos esa fue la cantidad con la cual ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador la elección pasada así fue como lo oficializaba el INE decía el INE bueno esa fue la cantidad que obtuvo Andrés Manuel López Obrador y miren amigos yo quiero que pongan bastante atención porque la revocación del mandato no es cualquier cosa yo se los decía en el año 2021 se pueden venir cosas bastante grandes para el nuevo gobierno para Andrés Manuel López Obrador pero cosas bastante negativas para la oposición dice aquí el PRI el PAN el PRD y Movimiento Ciudadano dicen no a propuesta de revocación de mandato de AMLO entonces ya se empezaba a manejar esta información muchos se preguntaban AMLO en la boleta de 2021 muchos decían es que esta consulta esta revocación del mandato lo único que va a hacer es que vamos a ver otra vez en la boleta Andrés Manuel López Obrador mientras las personas estén votando por distintos candidatos les digo una vez más el año 2021 se estarán celebrando elecciones en distintos estados entonces cuando haga uno esto puede repetirse el tsunami obradorista puede repetirse ese voto parejo hay que recordar que pasó las elecciones del año pasado diputados senadores todos aquellos que estuvieron con Morena ganaron amigos casi la mayoría ganó ¿por qué? porque estaban representando el logotipo de Morena porque tenían la imagen de Andrés Manuel López Obrador y que decían los ciudadanos cada vez que iban a votar bueno vamos a votar por Andrés Manuel López Obrador al ladito había una hoja de senadores y diputados y decían bueno si voy a votar por Andrés Manuel López Obrador también lo voy a hacer por este diputado entonces ahí marcaban su palomita y bueno ahí estaba el voto parejo entonces dice la oposición puede ser esto una gran desventaja para todos nosotros porque si se llega a concretar en el año 2021 va a aparecer otra vez López Obrador en la boleta y qué va a pasar que se puede repetir ese voto parejo y nosotros nos vamos a poder quedar sin registro por eso están tan enloquecidos amigos ellos dicen si todavía Morena nos quiere hacer esto en el año 2021 con la revocación del mandato y ahora quieren hacer esto de que se incremente el 5% como mínimo de tope para conservar el registro pues evidentemente la oposición va a decir que no va a decir no es que no es correcto es que Andrés Manuel es muy autoritario es que Morena se está pasando de vivo todas estas cosas que siempre ellos comentan entonces es por ello que precisamente esta semana se reunieron dirigentes como Marco Cortés como Claudia Ruiz Maciu la sobrina de Carlos Salinas de Gortari también Clemente Castañeda del PRD José Lange de la Vitia bueno muchos personajes de la oposición que le estuvieron diciendo a Andrés Manuel no no queremos que hagas tú tu consulta ciudadana si tú quieres la puedes hacer después pero no la hagas en el 2021 eso es lo que decía la oposición ya se ha estado manejando esta información ustedes saben que un tsunami obradorista se puede repetir puede sonar una locura pero puede pasar amigos muchos mexicanos todavía confían en el actual gobierno muchos mexicanos todavía tienen esas esperanzas de hacer a un lado por completo a los pristas y a los panistas ¿por qué? ¿qué pasa? si el PRI si el PAN y los demás partidos obtienen un mal resultado en las próximas elecciones se pueden perder para siempre se pueden ir ahora sí que al despeñadero se pueden ir a la basura de nuestra historia en nuestro país se pueden ir por completo amigos ¿por qué? porque pierden registro porque se borran para siempre y porque ya dejan de ser oficialmente un partido político es muy interesante esta información que comparte Morena los grupos parlamentarios impulsan esta medida y les digo los partidos de oposición casi casi estoy seguro y se los garantizo que no estarán apoyando esta iniciativa pues bueno amigos muchas gracias por habernos acompañado en este video quiero que me dejen su opinión al respecto de esa información que les estamos compartiendo aquí en pantalla partidos como el Verde el PRD podemos hablar también de un movimiento ciudadano pueden peligrar ojo con el dato porque en 2021 se pueden ir para siempre esos partidos políticos si se llega a concretar esto del 5% todavía se les puede poner más difícil el camino entonces dejen su opinión al respecto de esta información que les compartimos en este video denle pulgar arriba suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben comparten esta información con más mexicanos para que estén enterados de esta interesante noticia les dejo en la descripción mi twitter y mi correo electrónico por si gustan enviarnos un mensaje pues eso fue todo por el día de hoy que pasen un excelente fin de semana un excelente sábado me despido les mando un fuerte abrazo su amigo crítica Duramex y nos vemos en un próximo video hasta luego